... Formación de los equipos. La Celeste Uruguay, con su capitán el número 2, Gabriel Chaparro. Con la número 1, Luis Navarrete. Número 4, Facundo Listón. Con la 5, Francisco Ancheta. Número 7, para Juan Abdala. Con la 8, Alexei Guchín. Número 15, para Faustino Martín. Con la 17, Daniel Adler. Número 19, Rodrigo Botejara. Con la 20, Federico Rubo. Número 21, para Fernando Sequeira. Número 22, Sebastián Vecino. Número 26, Matías Echeverry. Número 23, para Bruno Méndez. Número 40, Maximiliano de Agrela. Y con la 74, Guillermo Milán. Oficiales, Héctor Cintas, Nicolás Cintas, Diego Domínguez y Andrea Beltrán. Por su parte, Argentina, su capitán. El número 6, Diego Simonet. Con la 2, Fede Fernández. 3, Fede Pizarro. Número 4, Nico Bono. Número 5, Pablo Baistein. Número 7, Nacho Pizarro. Con la 8, Pablo Simonet. Número 9, Santiago Baronetto. 11, Lucas Moscariello. 14, André Moyano. Número 19, Pedro Martínez. 22, Gastón Mourinho. 23, James Parker. Número 28, Mariano Canepa. 40, para Leo Maciel. Y 87, Juan Bar. Oficiales de Argentina, Gonzalo Caru. Guillermo Milano. Carlos Marino. Y Guillermo Cazón. Árbitros de este partido, de Brasil, Enrique Godoy y Daniel Magaláez. Oficiales técnicos de Coscaval, de Chile, Marcelo Moraga. Y de Guatemala, Sergio Urrutia. Es oficial Coscaval, de Brasil, Esilo de Melo. Ahora nos ponemos de pie y en un respetuoso silencio, Escuchamos las estrofas del himno de Uruguay. Amén. 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 ¡Gracias! A continuación, continuamos de pie el himno nacional argentino. ¡Gracias! Despedimos a las banderas de ceremonia. y ahora sí nos preparamos para disfrutar del espectáculo a disfrutar del partido a luchar por el triunfo y Fair Play Bueno, bueno y ya estamos en la previa de este último partido de la segunda jornada del torneo sur-centro senior masculino en la casa del campo, el argentino como nosotros estábamos comentando en la previa clásico rioplatense Uruguay y Argentina, Argentina y Uruguay dos equipos que buscarán como sea la victoria de este partido Uruguay viene de perder en su primera presentación mientras que Argentina le ganó a Costa Rica en el día de ayer en la última jornada del primer día de competencia Cami, contar a la gente este torneo, ¿para qué clasifica? Este torneo da tres plazas para el Mundial, así que muy importante los primeros tres puestos en este momento la tabla de posiciones sin contar los resultados de hoy Argentina primero, segundo Brasil y Chile tercero, así que Uruguay debe ganar hoy sí o sí para soñar con con ese tercer puesto esa clasificación al Mundial que sería su tercera clasificación en la historia de Uruguay Sí, recordemos que Uruguay tuvo dos participaciones en Mundiales y la mejor posición que tuvo fue en el Mundial de Egipto en el 2021 que terminó en el puesto 24 por el lado de Argentina participó de 14 Mundiales si consiguió esta clasificación es un Mundial número 15 y también en Egipto en el 2021 fue su mejor posición que terminó en el puesto 11 así que damos comienzo a este partido clásico rioplatense entre Uruguay y Argentina ya se saludan los jugadores posesión de pelota en este primer ataque posicional para el conjunto uruguayo Uruguayo toma rápidamente el central Botejara se saludan y se pasan la pelota con sus pares de Argentina para manipular ambos el balón y ya abrimos el juego Botejara Botejara que pica la pelota por zona central juega con Diagrela suelta para el extremo lanzamiento y primer tanto del partido gol de Uruguay en las manos de Echeverry buena combinación del conjunto uruguayo que jugaba lo simple juntar y soltar y Echeverry dijo yo hago el gol acá posesión de balón ahora para Argentina gran marco de personas en la casa del Jambol argentino estadio completo y también un calor infernal debemos decir a la gente que nos está viendo súmense llamen amigos familiares que este partido va a estar buenísimo y lo pueden ver por la pantalla de Cojabal pérdida de balón para Argentina en ese ataque posicional nuevo ataque ahora de Uruguay que tiene la posibilidad de extender a dos la diferencia en el tablero en este comienzo de partido de Agrela de Agrela en jugada con el pivot pasa la pelota el cambio de ataque defensa no había salido Botejara a hablar con su cuerpo técnico le mandaron una jugada de pizarrón desde el banco vamos a ver donde para el pivote entre la zona de los dos tres pica la pelota por zona central recupera a la Argentina pero había falta previa tiro libre para Uruguay Martín es quien había perdido la pelota buena defensa del conjunto argentino el árbitro que pide los tres metros pide distancia ahí le agradecía Moscarielo que había hecho la advertencia Botejara Botejara pica la pelota quiere hacer individual no juega con el pivote pérdida de balón recupera Argentina sale de contraataque con Pizarro va Pizarro 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 y gol de Argentina gol de Pizarro Federico marca el 1 a 1 en la casa del handball buena contra buena defensa también de Argentina que supo aprovecharlo al máximo con Fede Pizarro si Argentina que sabemos que lastima saliendo saliendo de contraataque y es uno de sus fuertes también recuperar el balón en el plano defensivo y también sabemos que el fuerte de Uruguay jugar el ataque posicional largo para mover a la defensa cuando vemos atajada de Leo Maciel en la línea luego del lanzamiento en este ataque de Uruguay recupera la pelota de Argentina que va con Martínez Martínez que pica la pelota y juega con Pizarro se la suelta para el extremo no tenía espacio así que frena la pelota y juega este ataque posicional buena conexión con el pivote Moscariero que gira y consigue el 7 metros primer penal en esta noche de miércoles calurosa vamos a ver quien se hace cargo del balón se pasa en la pelota entre Federicos Cami Fernández se la pasa a Pizarro va a ser Pizarro quien tome la potestad de este lanzamiento amada en la primera en la segunda y gol de Argentina gol de Fede Pizarro segundo tanto en su cuenta personal y 2 a 1 el encuentro bien por Fede Pizarro su segundo tanto también hizo los dos goles de Argentina un 100% de efectividad obviamente así que bueno ahora veremos que va a plantear el equipo uruguayo en el posicional para que Argentina no crezca en defensa y no pueda salir de contra que como bien decía hace su fuerte mueve la pelota la primera línea de Uruguay con Diagrela de Agrela juega con Botejara parece a falta en ataque no falta tiro libre para Uruguay buen gesto técnico el de Botejara que quiso amagar el lanzamiento consiguió una falta así que sigue la posesión del balón para el conjunto dirigido por Héctor Cintas 4 minutos de partido mueve la pelota ahora la primera línea Botejara Botejara quiere hacerle individual nuevamente lo frenan ahora lo frena Weinstein le decimos a la gente que interactúe en el chat de la transmisión del canal de Cosca vamos a estar leyéndolo al aire para que todos seamos parte de esta transmisión y este clásico rioplatense hay falta y ya señalización de pasivo va a tener que lanzar el conjunto uruguayo primer pasivo del partido Botejara Botejara busca la conexión con el extremo lanzamiento y atajada de Maciel otra atajada más del número 40 segunda atajada buena conexión con Fernández gol de Argentina no vio de memoria Martínez a Fernández y 3 a 1 el encuentro primer gol del encuentro para Federico Fernández que fue campeón con su club del Super Club perdón del Nacional del subcentro que luego terminó yendo a participar al Super Club 3 a 1 el partido 5 minutos de juego nueva posesión de balón ahora para Uruguay de Agrela de Agrela que lanza la frena dos manos Maciel pero había falta sobre el número 40 tiro libre para Uruguay que rápidamente saca parecía recuperar Moscarielo pero vuelve a recuperar Uruguay superioridad numérica lanzamiento pica la pelota y se va por encima del travesaño no tuvo fortuna en este lanzamiento Uruguay nueva recuperación para Argentina que va con Fernández Fernández juega con Martínez el lanzamiento de Weinstein desde el extremo gol de Weinstein gol de Argentina 4 a 1 del partido bien por Pablo Weinstein también su primer tanto en el encuentro Argentina que como bien decíamos sale de contra y no importa si están mal acomodados o no llegan rápido a encontrar el espacio que es lo que importa para generar el gol por su parte me parece que Uruguay está pensando bien está planeando bien los posicionales tal vez falta un poquito ajustar la definición al arco ahí nos están preguntando desde el chat dice una pregunta ¿cuántos jugadores hay en total? así que le respondemos a la gente desde el chat que tal vez no todos son del paño del balonmano son 7 jugadores contra 7 dentro de la cancha y una lista conformada por 16 jugadores que a lo largo de todo el partido tienen cambios ilimitados para realizar a lo largo de ambos tiempos mueve la pelota Uruguay suelta con el extremo el lanzamiento y gol de Uruguay Chiche en la definición buena muñeca de Echeverry 2-4 el partido arriba argentino bien por Echeverry los dos goles distintos recursos de él pero llegaron de la misma manera juntando y soltando tal vez esa es la solución a la defensa argentina y así es como tiene que jugar el equipo de Uruguay vemos que está muy activo el banco de Uruguay Héctor Sintas que le grita a sus dirigidos les pide más actitud defensiva para que no mueva la pelota cómodo argentina y mirá si lo habrá logrado hay pérdida de balón de argentina recuperan el plano defensivo ahora Uruguay con Echeverry pica la pelota por toda la cancha Martín Martín que juega con Deagrela Deagrela con Botejara Botejara suelta nuevamente para Echeverry que decide sacar la pelota frenarla y jugar nuevamente el ataque posicional veremos ahora que van a plantear son más pausadas los posicionales de Uruguay pero es justamente por esto ellos quieren resolver bien el ataque y me parece que lo están logrando mueve la pelota ahora Uruguay buena toma de Weinstein se nota que se tienen estudiados ambos equipos y hasta ahora en estos 8 minutos de juego plantean performance totalmente diferente es Uruguay que busca lo que es el ataque posicional largo buscando los espacios y mover a la defensa cuando Argentina busca la subida en transición tanto en primera o segunda oleada para poder encontrar los espacios de la defensa uruguaya había falta ahora frenan el tiempo los jueces del encuentro para secar el piso por la caída de un jugador recordando el calor que hace en esta noche de miércoles así que entendemos que se limpia el piso para que bueno no haya ningún lastimado por transpiración así es Paula una labor muy importante porque nada como bien decís una cancha mojada elitemos lo evitable claro totalmente mueve la pelota Argentina ya reanudamos el encuentro toma el central Martínez Martínez que juega con Parker nuevamente el número 19 Oriundo de Colegio Bor mueve los hilos del ataque posicional no se había entendido en esta Fede Fernández que había desdoblado y había doble pivote planteado por Argentina saca rápidamente si juega en el ataque posicional con doble pivote Mosca, Ariello y Fernández Martínez Martínez juega con Parker y la madera que le dice que no la madera que le dijo que no y como le dijo que no la pelota se fue completamente a la tribuna donde estaba toda la gente así que recuperación para Uruguay muchísima gente hoy bancando a ambos seleccionados Paula increíble el número que se vive en la tribuna de la casa del Humboldt argentino si el marco de gente tanto acá en el estadio como también en el chat vemos que hay mucha gente bancando tanto a Uruguay como Argentina nadie se quiere perder este clásico chiche la definición pero la roja que se iba ancha así que recupera otra pelota más Argentina rápidamente apura las cosas y ahí fly ahí fly ahí fly gol de Argentina conexión perfecta entre Pizarro y Parker y marca el 5-2 en los 10 minutos de juego Parker que estaba enojado por el lanzamiento anterior ahí vemos la repetición increíble combinación entre Pizarro y Parker que se tiró a por todo lo querés hacer y no te sale totalmente 10 minutos de partido 2-5 arriba Argentina mueve la pelota ahora Uruguay que recordemos que empezó ganando este encuentro vamos a ver si rápidamente logra descontar en el tablero para volver a estar a tiro en los goles hay falta tiro libre para Uruguay falta sobre el capitán sobre Gabriel Chaparro que te tiro un dato Chaparro jugó en un club argentino nuestra señora de Luján así que también conoce a varios de los jugadores que están ahora en cancha de los gladiadores así es Paula un año en las inferiores de Luján jugó en 2016 y llegó a debutar en Liga de Honor hay 2 minutos se va excluido ahora Federico Fernández y va a haber 7 metros para Uruguay toma la pelota ahora Federico Rubo el número 20 que también jugó en un club argentino en Vicente López pero bueno eso lo vamos a contar más tarde vamos a ver el número 20 más en la primera Rubo va en la segunda Rubo y atajada de Maciel atajada del arquero argentino Lionel Maciel le niega el grito de gol ahora a Uruguay desde los 7 metros un Leo Maciel que tiene un 70% de efectividad Paula muy alto su rendimiento para ser un arquero de Fampo que recibe siempre muchísimos lanzamientos por partido reanudamos el encuentro luego de que se secó la cancha por una caída de un jugador mueve la pelota ahora Uruguay parece a golpe en el rostro siga siga dicen los jueces del encuentro hay falta sobre Faustino Martín el jugador del colegio alemán tiro libre para Uruguay rápidamente abre que juega ahora desde el extremo Botejara Botejara el juego con Martín lanzamiento de Martín gol de Uruguay 3-5 del partido en 11 minutos y medio de juego se quedaba tendido en el suelo el número 15 ya rápidamente se levantó así que saca del medio Argentina veremos ahora Argentina que bueno no pudo salir de contra vimos una defensa uruguaya con muchísimas disuasiones eso hizo que se equivoque Argentina y tuviera pérdidas de pelota veremos si sigue resultando así si pueden encontrar los espacios y jugar más táctico el posicional ¿no? si como decíamos se nota que se conocen se nota que se tienen estudiados porque cada uno está planteando un partido para molestar al rival vamos a ver ahora Martínez que busca la conexión con Moscarielo pero había pasos saca el contraataque rápido ahora Uruguay le quedó atrás la pelota Rubo no había visto que no había arquero se lamenta ahora Uruguay porque había hecho el cambio había salido Maciel para que ingrese Ignacio Pizarro y jugará en igualdad numérica de jugadores este ataque posicional pero bueno mala fortuna en este pasaje de partido para Uruguay vamos a ver si logra ahora robar otro balón y aprovechar del arco vacío 12 minutos 40 de juego 3-5 del partido y Martínez Martínez que pica la pelota por toda la cancha juega con Pizarro Pizarro es el individual no juega con Parker suelta para Pizarro y atajada atajada de Navarrete se hace enorme el número 1 y le niega el grito de gol argentina así todo me parece que fue una muy buena movilidad posicional del equipo argentino lograron que que Ignacio Pizarro pueda lanzar solo desde el extremo sin embargo bueno Navarrete fue mejor 13 minutos y medio de juego ya estamos por llegar a la mitad de este primer tiempo Cami primer tiempo en el cual no se sacan casi diferencias ambas selecciones nada más que dos goles se paran Argentina de Uruguay mueve la pelota ahora a Uruguay se le abrieron las aguas y convierte ahora de Agrela gol de Maximiliano 4-5 del partido y se prendió el partido Cami primer tanto para el número 40 de la selección uruguaya Paula vamos a ver ahora como resuelve Argentina este ataque posicional para que Uruguay no se le acerque tanto en el tablero y lograr despegarse pero nada fácil Cela va a hacer el conjunto dirigido por Cinta mueve la pelota Parker Parker con Martínez Martínez nuevamente con Parker juega ahora Pizarra ser individual no juega con el número 23 lanzamiento y gol de Parker gol de James Parker el jugador del Algarafa de Qatar marca el 6-4 en la casa del handball buen gol de Parker que casi lo roba el conjunto uruguayo yo vi como bien estamos diciendo las disuasiones que está teniendo Uruguay para poder robar rápido el balón casi lo logra sin embargo llegó justo a las manos de James Parker que pudo lanzar cómodo pero que ganó por fuerza también Parker en esa era buena la conexión ahora con Gabriel Chaparro pero había falta sobre el número 2 tiro libre para Uruguay que busca rápidamente convertir y volver a ponerse por la mínima diferencia en el tablero ya abre juego Botejara Botejara de juego con Diagrela abre juego con el otro lateral estamos hablando de Bruno Méndez abren la cancha los laterales de Uruguay amplían quieren buscar el espacio de Agrela de Agrela de juego con Méndez Méndez conexión con el pivote lanzamiento y la madera que le dice que no ahora a Chaparro sube la pelota argentina en segundo oleada con Martínez Martínez juega con Weinstein Weinstein que juega con Pizarro a Pizarro y gol de Argentina gol de Fe Pizarro 7-4 el partido cuando Camis llegamos a la mitad de este primer tiempo buena movilidad de pelota del equipo argentino lo mismo pero para el otro lado esta vez fue su hermano el que pudo lanzar del extremo solo de la mejor manera creo que están de a poquito empezando a leer la defensa uruguaya y están encontrando por donde va el partido Paula y dejame destacar también que fue muy buena la lectura en el ataque posicional previo de Uruguay en la cual atacó para el lado derecho pero soltó la pelota para el pivot del lado izquierdo para que gire sorprendió a la defensa de Argentina y simplemente la madera le dijo que no mala fortuna pero fue muy buena la lectura del central estamos hablando de Martín a la hora de la toma de decisiones rápidas bueno es un poco lo que veníamos hablando antes la movilidad está bien están leyendo bien la defensa argentina falta ajustar un poco la definición y estamos porque la realidad es que hasta ahora están lanzando de 6 metros y hay 2 minutos para el colo Einstein que quiso ir a buscar la falta en ataque y termina pecheando en esta a Bruno Méndez que te digo se escuchó desde acá el choque sí, quise interrumpir el comentario porque me impresionó mirá, te digo eso choque de titanes en la casa del Humble argentino ya lo están atendiendo al número 33 pero parece que está bien ahí se levanta llaman igualmente a secar el piso por las dudas como decíamos para evitar cualquier lesión evitable bueno Cami 4-7 el partido arriba Argentina 16 minutos del primer tiempo y en este ataque posicional Uruguay va a tener un jugador de más ¿qué me decís? y debería ser simple ¿no? porque hay un jugador que no tiene marca entonces habría que atacar al espacio para que se vaya cerrando la defensa y uno en algún momento tiene que quedar solo para lanzar pero bueno veremos a veces siendo uno más termina siendo más difícil te apuras te empezás a apurar vamos a ver si la selección de Uruguay escucha a mi compañera Camila Torcha para resolver buscó la conexión con el extremo pero era malo el pase así que recupera la pelota ahora la selección argentina que ya saca al arquero para que ingrese Moyano y jueguen en igualdad numérica en este ataque posicional bueno hubo otro cambio en el conjunto albiceleste Paula estamos hablando del central salió Pedro Martínez Cami e ingresó Diego Simoneta a la cancha ingresó el capitán de la selección argentina vamos a ver si el jugador de Montpellier marca la diferencia y logra destrabar el partido que hasta ahora argentina no se le estuvo haciendo nada fácil 7 metros segundo 7 metros para argentina nuevamente se hace cargo de este balón Federico Pizarro vamos a ver el número 3 contra el 1 el 1 contra el 3 va Pizarro y gol de Argentina gol de Pizarro 4-8 el partido arriba el conjunto albiceleste 4-4 para Federico Pizarro el zurdo argentino que está teniendo un muy buen partido Paula efectivo el número 3 quedan 30 segundos para que complete Argentina el jugador excluido vamos a ver si lo logra aprovechar ahora Uruguay juega con Vecino Vecino juega con Ancheta roba la pelota ahora Moscariello que juega con Fernández va Federico y gol de Argentina gol argentino número 2 marca el 9-4 en la casa del Jambol segundo gol para Federico Fernández es una lástima porque Uruguay podría haber aprovechado estos dos minutos siendo uno más para empezar a achicar la brecha en el tablero y bueno lograr la equidad de goles ya ingresó Pedro Martínez para completar la exclusión previa de Pablo Weinstein hay igualdad ya de jugadores en cancha 18 minutos de este primer tiempo del clásico río platense en la casa del Jambol argentino mueve la pelota ahora a Argentina con Moyano Moyano juega con Baronetto nuevamente Moyano juega con el capitán hablamos de Diego Simonet Simonet Moyano ya canta jugada el número 6 vamos a ver si le resulta Parker Simonet juega Diego ahora con Parker va a buscar el lanzamiento Moyano no juega con Parker va a haber señalización de pasivo para Argentina en cualquier momento pero roba la pelota ahora en el plano defensivo Uruguay que decide frenar esta pelota no arriesgar y jugar el ataque posicional mientras vemos que el técnico de Uruguay estamos hablando de cintas pide un minuto hay minuto pedido por el entrenador de la selección de Uruguay que sabe que los espacios están sabe que aprovechando el ataque posicional tal vez es lo que más se le complica a Argentina pero no encuentra todavía ese ataque punzante para poder romper el plano defensivo si así es las veces que lograron romper el plano defensivo argentino faltó eso faltó el lanzamiento la definición al arco también bueno no le quitemos crédito a Lionel Maciel que está teniendo un 50% de efectividad eso es un montón para ser un arquero de handball estamos hablando de que solo hicieron cuatro goles es decir y prendido fuego el número 40 de Argentina ya termina el minuto pedido por Héctor Cintas vamos a ver como le resultó a ambos equipos las indicaciones del cuerpo técnico para bajar las revoluciones desde un lado y a su vez subirlas por el otro para poder ir al descanso con la mayor paridad numérica en gol es posible 19 minutos de este primer tiempo quedan nada más ni nada menos que 11 para terminar la primera parte estamos viviendo este torneo sur centro señor masculino en la casa del campo del argentino por el canal de Coscaval que lo pueden ver en todo el mundo así que sume a la transmisión que el partido está buenísimo mueve la pelota ahora Uruguay con Vecino Vecino que juega rápidamente con Méndez Méndez que quiere lanzar el bajo cadera y la pelota que se va había rozado me parece en un jugador argentino sigue hay ahora el lateral desde la esquina para Uruguay sabes que una vez un árbitro me corrigió que no es córner sino que es lateral desde la esquina así que desde ahí me apropié del término cuando vemos el contraataque de Argentina el gol de Moyano gol argentino el conjunto dirigido por Milano que lastima recuperando el balón en el plano defensivo y corriendo así es es un poco lo que veníamos hablando el fuerte argentino que cambió su defensa estamos viendo ahora una 5-1 una defensa más abierta para que justamente no sea tan cómodo el ataque posicional de Uruguay lograr robar el balón para poder salir de contraataque que es su fuerte cuando vemos otra atacada más de Maciel se tiraba de cabeza Baroneto para tratar de recuperar ese balón y que no se vaya al lateral pero Camino quiero pasar por alto ¿cuánto va atajando Maciel hasta ahora? 6 de 10 estamos hablando una barbaridad un 60% de efectividad mueve la pelota ahora Uruguay juega con Ancheta Ancheta juega con Vecino Vecino que hace el individual ataja nuevamente Maciel saca el contraataque largo para Baroneto vamos a ver si lo logra agarrar el número 9 si recupera el balón abre juego ahora en segundo toreada con Parker Simonet Moyano Moyano que busca lanzamiento y atajada de Navarrete pero había falta previa sobre Andrés Moyano el jugador del Nava se quedaba con esa falta así que recupera el balón Argentina en el plano defensivo y logró ahora poder jugar un ataque posicional más Parker Parker juega con Simonet Simonet Parker nuevamente Moyano busca el lanzamiento que había falta y va a haber exclusión si o si te digo va a haber exclusión y no sé si alguna tarjeta a ver si habrá protocolo entre los árbitros durísima la falta te digo muy dura se escuchó feo también dos minutos si dos minutos se va excluido Sebastián Vecino que lo toca en el aire a Moyano se quejan los jugadores argentinos pidiendo que tal vez será algo más pero bueno los jueces del encuentro dictaminan que es dos minutos así que en esta defensa del conjunto uruguayo va a tener que defender con un jugador menos busca la superioridad numérica Argentina ahora con Moyano Moyano juega con Simonet Simonet que busca del salteo no si se la pasan a Baroneto de faja y gol de Baroneto Masterclass de Moyano pase de faja a Baroneto y marca el tanto número 11 para el conjunto argentino primer tanto para Baroneto vimos un cambio otro tipo de planteo en el posicional estamos hablando de un doble pivot entraron el Chucky Canepa y Gastón Mourinho al 40 por 20 y decidieron jugar así con este doble pivot Pedro Martínez que es muy molesto en el avanzado digámoslo así que intenta buscar todos los valores viste cuando vos estás en tu casa que no me mate después Martínez con esta comparación estás en tu casa jugando con una pelota y viene el perrito como loco que quiere la pelota y te la saca bueno eso es Martínez del avanzado el perrito molesto claro podríamos decir así había gol de Uruguay ya saca Argentina desde el centro 5-11 del partido quedan 40 segundos para que complete el jugador excluido la selección uruguaya y juega hasta ataque posicional Diego juega ahora con Fernández lanzamiento que pega en la madera pega en la línea y la toma Navarrete se queja con él mismo en la vuelta Federico Fernández por esa mala fortuna pero era bueno el salteo de Simonet con el extremo mirá hablábamos de Martínez sale desde el cambio roba la pelota y gol de Pedro Martínez que roba ese balón salió ¿de dónde salió? de abajo del piso salió nadie lo vio roba el balón y lanza con el arco vacío 2-5 el partido a falta de 7 para terminar el primer tiempo la verdad que me parece que uno de los tantos fuertes de Pedro Martínez es este la defensa tanto cuando plancha en 6 como ahora que come gasta sus piernas para defender de avanzado lo que cansa defender de avanzado vamos a ver ahora ya anticipa Ancheta que tiene el avanzado así que juega con el doble pivote buena conexión mejor aún la definición gol de Uruguay gol de Ancheta luego el pase de faja de Bruno Méndez juega ahora el conjunto argentino este nuevo ataque posicional con Simonet juega Diego con Moyano lanzamiento que se va ancho por fuera del 3x2 recupera la pelota Uruguay vemos ahora como tratan de salir rápido pero al ver que la defensa argentina ya está acomodada deciden frenar la pelota y jugar el posicional con este Pedro Martínez que sigue molestando se podría decir una especie de 3-2-1 la defensa argentina en este momento cuando hay otra atajada más de Maciel sale nuevamente a Argentina en segundo le ha subiendo este balón pide frenar la pelota ahora a Martínez para jugar el posicional Diego Simonet quería jugarlo rápido le hicieron todos la señal de que calme así que lo obligan a jugar este ataque posicional permitime dos cosas Camil primero el último gol que gritamos de Uruguay uno de los saludos había marcado gol finalmente no fue gol así que por eso es que no se suma en el tablero lo aclaramos por la gente que estaba escribiendo en el chat y a su vez queremos mandarles saludos a toda la gente que está prendida en la transmisión del canal de Cuscavala hay gente de Uruguay gente de Argentina gente de Brasil también prendida mucha gente saludando en esta transmisión de este torneo sur centro señor masculino cuando faltan nada más que 5 minutos para terminar el primer tiempo 5-12 del partido arriba la Argentina y hay pelota para Uruguay vecino vecino que pica la pelota busca recepción y saltea con el otro lateral estamos hablando de Ancheta Ancheta juega con Abdala nuevamente Ancheta pica la pelota busca a vecino ya hay señalización de pasivo pica en roll y conexión lanzamiento pero hay falta sobre Francisco Ancheta tiro libre para Uruguay sigue habiendo señalización de pasivo dos pases le quedan vamos a ver que logra hacer ahora Méndez Méndez que busca la conexión con vecino pero le roba la pelota ahora Simonet que juega con su hermano estamos hablando de Pablo sube la pelota de Argentina ahora con Moyano Moyano juega con Baroneto Baroneto que pica la pelota y había doble dribbling momento de imprecisiones en este último partido en la casa del Humboldt argentino de la segunda jornada de este surcentro bueno ahora vemos un Uruguay que está jugando más lejos todavía del área esto es por la defensa abierta que está planteando Argentina al borde del pasivo plantearon algo que para mí se acerca demasiado a lo que podrían empezar a probar lo que están haciendo en este momento que es un doble pivot para planchar la defensa y hay otra atajada más de Maciel que rápidamente apenas levanta la vista saca la pelota para jugar en segundo un doble pivot que buscaba el lanzamiento lo tocaban en el aire y va a haber exclusión hay protocolo igualmente de los árbitros pero es dos minutos para Francisco Anchieta por tocarlo en el aire a la hora de lanzar ahí tenemos la repetición sí claro toque a la hora del lanzamiento así que es penal y dos minutos nuevamente se hace cargo del balón Federico Pizarro viene de convertir dos vamos a ver en el tercero Pizarro y gol de Pizarro 3 de 3 el número 3 en los penales 13-5 el partido a falta de 3 minutos para que termine la primera parte y 5 de 5 también es hasta ahora el máximo goleador del equipo argentino Paula máximo goleador Federico Pizarro dos minutos y medio para que termine la primera parte y por el próximo minuto y medio Uruguay va a jugar con un jugador excluido sacó al arquero así que ahora está en paridad numérica hace el individual y consigue el gol ahora Bruno Méndez gana por fuerza el jugador número 33 pero hay gol de Argentina porque sacó rápido del medio y no había llegado a completar con el arquero así que 6-14 el partido a falta de 2 minutos bien por Argentina estuvo atento también en esa en esa no llegada del arquero veremos ahora que va a plantear el equipo uruguayo Argentina que sigue manteniendo la defensa abierta la 3-2-1 veremos ahora y no lo deja soñar a Uruguay con acercarse en el tablero porque si bien hay pasajes de partidos en los cuales Uruguay no convierte Argentina tampoco convierte pero cuando Uruguay convierte Argentina automáticamente también convierte si así es por eso también el bajo goleo también por eso está tan parejo este encuentro vemos ahora que hay un 7 metros para Uruguay nuevamente toma el balón para lanzar ahora Federico Rubo el número 20 viene de fallar en el primer 7 metros atajado por Maciel vamos a ver ahora lanzamiento en primer tiempo y gol de Uruguay gol de Rubo 7-14 el partido diferencia de 7 cuando llegamos al minuto final de este primer tiempo fue la pelota Argentina ahora con Simonet Simonet que jugaba con su hermano Pablo había falta en ataque de Pablo Simonet sobre vecino así que recupera la pelota Uruguay gol de Uruguay le dio una dosis de su propia medicina Uruguay Argentina recuperó en el plano defensivo y lanzó con el arco vacío no había llegado a completar Maciel así que 8-14 el partido a falta de 30 segundos para que termine el primer tiempo bueno era justo lo que te iba a comentar Argentina sacó a su portero en el ataque anterior para jugar con doble pivot nuevamente entre Chucky Canepa del otro lado Gastón Mourinho en el doble pivot y así es como querían enfrentar el posicional anterior Simonet Simonet juega con Baronetto lanzamiento de Baronetto que se va ancho le pega a uno de los fotógrafos detrás de la red y final del primer tiempo final de los primeros 30 minutos en este torneo sur centro senior masculino en la casa del handball argentino Uruguay 8 Argentina 14 vamos a una pausa y ya venimos con el análisis de mi compañera Camila Torcha sobre qué pasó en el primer tiempo hay personas que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí ¿te puedo pagar con tarjeta? ¡claro que sí! también tengo descuentos y cuotas más pagos nación tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil ¡claro que sí! 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 ¡Suscríbete! 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 Uruguayo, 9-14 del partido. Sí, me decías, Camí. Bueno, un primer tiempo muy parejo, que terminó con una argentina que empezó a jugar con siete jugadores. Saca a su arquero y mete a uno extra, como vemos en este momento, un pivot más. Así es como pudieron lograr sacar más diferencia de gol y es por esto que el partido va a 14-9. de Uruguay está leyendo bien la defensa argentina, sin embargo, le falta un poquito lo que es la definición al arco. Análisis sobre el primer tiempo en la voz de mi compañera Cami Torchia y estamos en vivo por el canal oficial de Coscaval para todo el mundo, toda la gente que estuvo prendida en esta última jornada de miércoles del torneo sur-centro senior masculino, vemos que hubo una falta sobre Pablo Weinstein que creo que le está sangrando la boca, por eso ingresaron a asistirlo y está frenado el partido, bueno, 9.14 el encuentro arriba del seleccionado argentino, minuto 10, recién comienza el segundo tiempo, así que están a tiempo de llamar a familiares, amigos, gente amante del balonmano para ver este clásico rioplatense, hay mucha gente prendida en el chat de la transmisión, los saludamos, gente de Uruguay, gente de Argentina, gente que nos dice desde los clubes también que está viendo y un gran marco de gente también en el estadio. Bueno, les recordamos a todos que como no hubo una sanción sobre la falta de Pablo Weinstein, debe salir, aunque sea hasta tres ataques, después puede volver a ingresar si es que está en condiciones, me parece que va a estar en condiciones para volver a ingresar porque fue solo un golpe, pero bueno, para tener en cuenta esta regla que tenemos en el balonmano. Mueve la pelota ahora Uruguay con Botejara, Botejara busca la conexión con el pivote, no, quiere hacerle individual ahora con Martín que pica la pelota por toda la cancha, ya hay señalización de pasiva, buscar Martín, la faja y palo, el palo que le dice que no, ahora nuevamente la madera le niega el grito de gol a Uruguay en esta, 9-14 el encuentro, dos minutos de este segundo tiempo y pelota para la Argentina para extender la diferencia en el tablero. Y hay cambio en ambos arcos, Paula, por un lado en el arco uruguayo está Sequeira Sarabia y por el otro está Juan Manuel VAR. A Selendido, al Simonet, gol del chino, gol del capitán del seleccionado argentino, 15-9 el partido, arriba la Argentina, el primer gol en su cuenta personal para el capitán, ¿no? Así es, porque antes jugó más a ordenar el ataque, ¿no? Tenía el joystick, como dicen los chicos. Totalmente. Posición de pelota ahora para el conjunto uruguayo. Recordamos que este torneo continental brinda tres plazas para el Mundial Croacia-Nueva-Dinamarca en enero del 2025, así que quédense prendidos al canal oficial de la Coscaval que todos los partidos de este surcentro los van a poder ver por acá. Algo que estoy notando diferente del posicional uruguayo, veremos ahora qué plantean, a ver si me cierran la boca, es que no están teniendo movimientos previos de pelota, tanto movimiento previo, ¿no? Decíamos, bueno, esa falla en el lanzamiento que podría haber sido gol. Y nueva conexión ahora de Simonet con Canepa, Chiche en la definición, se cae el estadio luego de la rosca en la definición de Mariano Canepa, el jugador de Ballester. Y vemos la repetición exquisita esa rosca, nada para hacer para Fernando Sequeira. 9-16 el partido y levantó a la gente, te digo, esa rosca. Así es, primer tanto también, así que bien para abrir su cuenta personal. Mandamos saludos al Adricer, club de Tucumán, de Argentina, que está prendido también a la transmisión del canal oficial de la Coscaval cuando veíamos la atajada de Juan Barr, el número 87, que quiere estar a la altura de lo que fue el primer tiempo también de Leo Maciel, ¿no? Estuvo un muy buen primer tiempo, Leo Maciel, estamos hablando de un 58, casi 59% de efectividad, muy efectivo para ser un arquero de handball, ¿no? Que siempre recibe lanzamientos. Partidazo clásico, Río Platense, mueve la pelota Bono, Bono que juega con Pizarro, Pizarro es el individual, no, se la suelta el chino que salva el balón para que no se vaya al lateral, juega rápidamente ahora con Fernández, Pizarro, Pizarro con Baro Neto, hoy gol de Baro Neto, gol del jugador de Dorrigo, el número 9 del seleccionado argentino, marca el tanto número 17 en la casa del handball. Segundo tanto en la cuenta personal de Baro Neto, 60% de efectividad para el número 9 del Albi Celeste. Mueve la pelota ahora Uruguay, toma el central Botejara, Botejara que no lo deja ni girar, por eso hay tiro libre para él seleccionado, dirigido por Héctor Cintas, se cae el balón, porque había seguramente transpiración humana, así que era difícil para poder manipularlo, nuevamente falta y tiro libre. Y estamos hablando, está pasando, perdón, un poco lo que veníamos hablando, no hay tanto movimiento previo de pelota de Uruguay, están tratando de hacer más fintas individuales. Cuando veíamos el golazo de Maximiliano de Agrela, el jugador de Club Malvin, marca el tanto número 10 para Uruguay, lanzamiento de Simonete en primer tiempo, pero había blocaje defensivo, sale de contraataque ahora Uruguay, y gol de Uruguay, se prendió el partido en la casa del Jamo, el argentino, gol de Daniel Adler, de contraataque largo, con pase del arco, 11.17 del partido, en 6 minutos del segundo tiempo. Bueno, ahí vemos que van a pedir cambio de pelota, veremos si es por falta de pega, por exceso de pega. Alta Gracia, Córdoba, también presente en la transmisión del canal oficial de la Coscaval. Nadie se quiere perder este clásico, Cami, que está buenísimo. Ahí dice, saludos a la Ladri Serjambal de Tucumán. Sí, mucha gente prendida en todas partes del país de Argentina, todas partes del mundo también, hay gente de Brasil, gente de Uruguay, gente de Chile también prendida en la transmisión, el partido está buenísimo. Simonete, Simonete que juega con Pizarro, y gol de Pizarro, gol de Nacho Pizarro, 11-18 del partido, y Argentina que empieza a encontrar los espacios de la superioridad del extremo. Ahí vemos la buena combinación, la buena movilidad de pelota que tuvo el conjunto albiceleste, terminó con una muy buena definición de Nacho Pizarro, y ahora Uruguay que nuevamente está empezando a mover más la pelota, está empezando a mostrar sistemática, estamos hablando de permutas, de cambios de posición, de cruces, que lo que buscan es confundir a la defensa argentina. Martín lanza en primer tiempo, pero gran gesto técnico y atajada de Juan Bar, que rápidamente se la pasa al capitán argentino, estamos hablando de Simonete para subir la pelota en segunda oleada, hace el individual ahora el jugador Montpellier, pero hay falta en ataque de Canepa, rápidamente saca el contraataque desde el arco, ahora Uruguay va a Uruguay con el lanzamiento y la madera, que le dice que no ahora Adler, Adler que venía de convertir de contraataque, ahora el palo le negó el grito de gol, y el partido que sigue 11-18. Bueno, es un poco esto lo que venía pasando durante los primeros 30 minutos, estamos hablando de una buena lectura uruguaya a la defensa argentina, unos lanzamientos de 6 metros, pero que no terminan en gol, ya sea porque el arquero pudo atajar, o ya sea porque la definición no fue la adecuada. Seguimos con la ola de saludos, cambio hay gente de Mendoza, de España, de Dinamarca, saludos de Dinamarca, soy chileno, vamos Argentina, saludo de Brasil, saludo de Nicaragua, bueno, nadie se quiere perder este partido, cuando había gol argentino, 11-19 el partido, 8 minutos del segundo tiempo, cuando quiera ser el individual ahora, Faustino Martín, pero lo tomaban de todos lados, Mauriño y Canepa, así que tiro libre para Uruguay, que tiene otra posibilidad más de achicar la diferencia en el tablero. Y bueno, cuando Uruguay trata de hacer la individual, ir al uno contra uno, y romper ese esquema de juego en equipo que ellos tienen, no salen cosas tan buenas, yo creo que cuanto más jueguen en equipo, mejor van a poder llegar a lanzar de 6 metros, mientras vemos, si hay 2 minutos y exclusión, para Ignacio Pizarro, se quejaba el número 7, y también el capitán argentino, que decían que no fue esa la interpretación, el árbitro le hace el gesto de que lo va a buscar al extremo a la hora de lanzar, así que por eso hay claro penal, y 2 minutos, hay cambio en el lanzador de los 7 metros ahora de Uruguay, no toma la pelota Rubo, se hace cargo ahora Méndez, vamos a ver el número 33, va Méndez a Maga en la primera, Méndez, 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 gol de Méndez, entre las piernas de VAR, atrevido el número 33, que marca el tanto número 11 para el seleccionado uruguayo. Golazo del 33, Paula que no se achicó ante la salida de VAR, que dijo, no quiero que veas el espacio que hay en el arco, sin embargo, él lo vio. mueve la pelota ahora Argentina, toma el central ahora Nicolás Bono, hay doble pivote, sale desdoblando ahora Baro Neto, abre juego Argentina con Pizarro, Pizarro juega con Simonet, Simonet que pica la pelota y juega rápidamente con Bono, superioridad, lanzamiento y fly, pero hay 7 metros, porque no lo dejan concretar el fly a la Argentina, ingresa solo para tomar el lanzamiento Federico Pizarro, pero lo tocan en el aire, así que hay 2 minutos, ahora se va excluido Facundo Listón en Uruguay, el jugador de escuela italiana, se va a sentar en el banco por 2 minutos, toma la pelota ahora Pizarro, desde los 7 metros, Amada la primera va a Pizarro, y gol de Pizarro. 20-12 el partido, arriba el seleccionado argentino, y 100% de efectividad de los 7 metros Pizarro, ¿no? Y de la vida, porque va 100% de efectividad en su cuenta personal, 6 de 6 para el número 3 argentino. Recordemos que también, al finalizar el encuentro, antes de finalizar el encuentro, les voy a estar preguntando a la gente que está prendida en la transmisión, quiénes creen que son las figuras del partido, así que estar atentos, porque en un rato los voy a mandar a hacer la tarea, y que me digan, quiénes les parecen la figura del partido, cuando había gol del seleccionado uruguayo, 13-20 del partido, en 10 minutos de este segundo tiempo, nada más que 7, tantos separan una selección de la otra, y este segundo tiempo, que arrancó con todo, mirá cómo habrá arrancado, que ya hay minuto pedido ahora, por el entrenador argentino, Guillermo Milano, que no parece conforme con este rendimiento argentino. No, me parece que el conjunto argentino empezó con el pie izquierdo, hubo muy malos lanzamientos al arco, muy mala definición, no le vamos a sacar crédito tampoco a Sequeira, que hizo de lo suyo también, para que esto sea complicado. Por su parte, yo creo que el conjunto uruguayo está defendiendo bien, también están empezando a hacer que Argentina se equivoque a la hora de atacar, de pasar por su defensa. Después, por otro lado, como bien anticipé antes, me parece que Uruguay, cuando juega lo individual, no logra cosas tan buenas como cuando juega en equipo, me parece que es un re-equipo, para que puedan jugar en conjunto, y aprovechar los espacios que se generan, moviendo la pelota, y atacando todos en conjunto, no entendiéndose. Y muy fino en la definición también Uruguay, porque si bien le costó encontrar los espacios, a la hora de lanzar, fue bastante efectivo, tanto con Maciel, como también con VAR, tal vez Maciel, por el alto porcentaje que tuvo en atajadas, le complicó más las cosas a Argentina, en momentos de pasaje de partido, que tenía para poder ponerse arriba en el tablero, y ahora este segundo tiempo salió más confiado, y hablando de confianza, el golazo que acaba de meter Diego Simonet, termina tendido en el suelo el capitán argentino, 13-21 del partido, 10 minutos de este segundo tiempo, recordemos que Uruguay, tiene un jugador excluido durante 35 segundos más, saca al arquero ahora para poder jugar en igualdad de condiciones el ataque, así que atención con esto, atención Argentina de cualquier robo de pelota, pero hay gol de Uruguay, gol de Méndez, ya llega rápidamente a completar desde el arco, 14-21 del partido, gran marco de gente en la casa del Humboldt argentino, y también en la transmisión de Coscaval, mueve la pelota ahora Argentina con Simonet, Simonet que juega con Bono, Bono nuevamente con el capitán argentino que juega con Pizarro, y gol de Argentina, gol de Nacho Pizarro, superioridad del lado izquierdo de la cancha, para que pueda definir cómodo el número 7, y marque el tanto número 22. Bueno, Argentina que sigue haciendo esto, que hizo a fines del primer tiempo, es decir, jugar con 7 jugadores, sacar al arquero, y poner un pivot más, estamos hablando de Chucky Canepa y de Gastón Mourinho, que lo están haciendo bien, lo están encontrando, gracias a este jugador ex, están encontrando el espacio. Había lanzamiento de Uruguay, pero había pegado en la defensa argentina, por lo tanto, sigue siendo posesión para los dirigidos por Héctor Cintas, ya en cualquier momento le van a levantar, señalización de pasivos, y ya hay pasivo, vamos a ver cómo resuelve Botejara, Botejara juega con Méndez, gol de Méndez, directamente al ángulo, lanzamiento del número 33, 15-22, en 12 minutos del segundo tiempo. Cinco tantos para el número 33, Uruguayo, es el goleador de Uruguay, y uno de los que más efectividad tiene, un 83% estamos hablando. Gran efectividad del jugador uruguayo, y gran partido estamos viendo en este torneo, Sur Centro Senior Masculino, que recordemos que brinda tres plazas para el Mundial de Croacia, Noruega, Dinamarca, en enero del 2025, mueve la pelota argentina con Bono, Simonet, Simonet nuevamente con Pizarro, que lanza y la pelota se va ancha, así que recuperación para Uruguay. Y Cami, contale a la gente cómo fueron los partidos de ayer. Cómo no, ayer ante Brasil jugó Uruguay, perdió 41-16, y Argentina jugó ante Costa Rica, ganó 41-13, ambos los tableros parecidos fueron. ¿Y querés decirme qué les queda en el jueves, viernes y sábado ambas selecciones? Cómo no, para Argentina el jueves jugará ante Chile, 20-30 también a esta misma hora, y el viernes entre Paraguay, sábado ante Brasil, todos a las 20-30. Y después, por su parte Uruguay, el jueves jugará contra Paraguay, el viernes contra Costa Rica, y el sábado contra Chile. Así que ya saben, tienen para prenderse a la pantalla de la Coscaval, que todos esos partidos los van a poder ver prendidos en nuestro canal oficial. Mucho handball hay en este fin de semana, handball en este comienzo de año, 14 minutos del segundo tiempo, 15-22, el partido arriba, el seleccionado argentino, y Bono, Bono que juega con Pablo, Pablo juega rápidamente con Pizarro, Pizarro que saca la pelota del cajón, y juega rápidamente ahora con Bono, conectan con Weinstein, gol de Canepa, Chucky Canepa, se saca la marca de encima, lanza, y convierte el tanto número 23, 15-23 el partido, y se empieza a romper en el goleo este encuentro. Buena conexión, y aún mejor la resolución del Chucky Canepa, Paula. Mejor aún la definición, igual me quedo con el gol que hizo anteriormente la rosca, yo creo que hasta ahora fue el mejor gol del partido, que la gente en el chat me contradiga en todo caso, pero fue show podemos decir, sí, sí, fue show, fue show time, show time. Pelota ahora para Uruguay, se paran cerca de los laterales, la primera línea uruguaya, cuando había lanzamiento y atajada de Juan Bar, una más le sumamos en su cuenta personal, al número 87 argentino, cuando llegamos Cami a la mitad de este segundo tiempo, y no solo a la mitad del segundo tiempo, a los últimos 15 minutos de partido, 15-23 el partido arriba de la Argentina, que si bien hay diferencia en el goleo, te digo que no está para relajarse tampoco. No, no está para relajarse, porque tranquilamente Uruguay, defendiendo bien y resolviendo bien en el posicional, le puede complicar la vida argentina. Bueno, bueno que juega con Simonetti, gol de Pablo. Gol de Pablo Simonet, que ingresa solo por calle del 2 defensivo, marca el tanto número 24, el jugador de Cuenca, que cuántos tantos lleva en el partido, el primero, ¿no? El primero del partido para Pablo Simonet, no tuvo tanta participación hoy, me parece que es por eso también. Sí, se nota también un recambio claro, teniendo en cuenta que juegan todos los días en este torneo. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo más que nada en el conjunto nacional argentino, no, no, mucho recambio, muchísimo, lo cual, bueno, es un pro. Buena recuperación en el plano defensivo de Argentina, pero estaba atento el arquero uruguayo que recepciona la pelota y le da una vida más en este ataque posicional al conjunto dirigido por Héctor Sintas, que buscará en este torneo lograr una buena colocación para poder lograr la ansiada clasificación al Mundial 20-25 de Croacia, Noruega, Dinamarca. Mueve la pelota ahora a Uruguay con Martín, Martín, que había doble dribbling parece, y le pega en el pie la pelota a Nacho Pizarro cuando quería seguir de contraataque, así que recupera nuevamente la pelota a Uruguay. Se me hizo eterno este ataque de Uruguay, te digo. La verdad, sí, se hizo eterno, bueno, el contraataque que no pudo ser de Argentina, ahora vemos que, bueno, Uruguay tiene una chance más para llegar a los 6 metros. Como nos tienen bien acostumbrados, ellos dirigen tranquilos el posicional, piensan bien cómo resolver el ataque. Y recupera otra pelota más, Kanenbach que juega con Simonet, va Pablo con el chiche, 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 chiche. Gol argentino. Gol de Pablo Simonet y fue todo perfecto, te digo. Ahí vemos la repetición. Suelta la muñeca, rosca, deja atendido al arquero. Golazo del número 8 argentino que lo obliga al entrenador de Uruguay a pedir minuto. Golazo, Paula de Pablo Simonet. Buena, buen contraataque, buena definición del número 8. Qué activo se lo ve a Canepa en el 3 defensivo robando las pelotas también. Sí, muy activo, me parece que hicieron muy buena dupla junto con Gastón Mourinho previamente y ahora con Moscariello. Me parece que, bueno, uno de los tantos fuertes del conjunto nacional argentino es la defensa, bien lo hablábamos antes, salir rápido de contra y demás. Uruguay me parece que está un poco más estático ahora que antes, me parecía que antes movían más la pelota, que planteaban distintas sistemáticas para llegar a los 6 metros, eso ahora está costando un poquito más. También es mérito de la defensa argentina, ¿no? Pero bueno, tal vez volviendo a conectar, enchufar a 220 y llegando a 6 metros pueden empezar a complicarle más los tantos al conjunto nacional argentino. Mirá, te voy a decir una cosa buena de ambas selecciones y algo tal vez a mejorar también de ambas selecciones. Nadie me lo pidió, pero tengo ganas de contarlo. Lo podés hacer. Perfecto, la transmisión es nuestra, Cami. El conjunto argentino lo que se nota es que cada cambio de jugador que hay, porque rotó y bastante la plantilla de jugadores a lo largo de todo el partido, no se notó la diferencia de jugadores, o sea, no se notó el cambio tanto cuando, como decías vos, salió Mourinho, volvió a entrar Moscariello en los tres defensivos, en los extremos. Siempre se mantuvo sobre la misma vara todos los jugadores. Y del lado de Uruguay lo que quiero decir es, y destacar, la paciencia en el ataque posicional que tiene Uruguay, que es constantemente punzante y obliga a la defensa argentina a un desgaste tremendo, porque tiene una paciencia tal, que lo obliga a llegar hasta el pasivo y a mover las piernas a lo largo de todo el partido, que es algo a destacar, porque la competencia es larga, entonces no cualquier equipo tiene esa paciencia a lo largo de los 60 minutos de juego. No, totalmente, bueno, no es casualidad que la defensa argentina no volvió a ser defensa abierta y empezó a planchar más, empezó a estar sobre 6 metros, también es por esto, ¿no? Para justamente no gastar más piernas de las que ya están gastando. Y a su vez, como digo, lo bueno también digo, lo malo se nota argentina apurado por querer salir de contraataque y tal vez más impreciso a la hora de la manipulación del balón, me costó un montón la palabra, de hecho lo acabamos de ver, a la hora de apurarse por querer subir la pelota en primera oleada o en segunda oleada, en vez de frenarla, se lo ve con errores en la manipulación, se lo ve con errores de pase, de recepción, que en el primer tiempo no ocurrían tanto y ahora sí. Y por el lado de Uruguay yo creo que la máxima falencia que está teniendo es la defensa, porque se está defendiendo partiendo la cancha para el lado donde está la pelota y ahí es cuando lastima a la Argentina, que termina atacando al lado opuesto donde está el balón con algún fly, con algún salteo. Entonces yo creo que mejorando ambos equipos eso, podemos tener un cierre de partido bastante jugoso. Así es. Mientras tanto, pasó de todo mientras hablábamos. Paula, por un lado Uruguay logra robar la pelota de Argentina, sale rápido de contra, Andrés Moyano toca al jugador que se estaba yendo de contraataque y genera este penal y una exclusión dos minutos. Había globo en el lanzamiento de Méndez, que pega en la madera de Juan Bar. Le niega nuevamente la madera, el grito de gol a Méndez y el partido sigue 15-25. Cuando estamos llegando, Cami, a los últimos 10 minutos de partido, 10 tanto de diferencia y Uruguay ahora que defiende este balón con un jugador de más, recordando la última exclusión de Moyano. Así que vamos a ver cómo resuelve la Argentina este ataque en un minuto 20 completa. Mueve la pelota ahora Pizarro. Pizarro juega con Bono, juega con el otro Pizarro. Vamos de Nacho. Lanzamiento y gol. Se quejaba Pablo Simonet que lo buscaba para el fly, pero prefirió asegurar y romper el arco. El número 7 argentino, 15-26 el partido y a Argentina que se empieza a alejar en el tablero. Y a veces es preferible asegurarla. Yonesa banco a Nacho Pizarro en la decisión que tuvo. Mientras tanto Uruguay será uno más en el posicional, no puede aprovechar la superioridad numérica. Argentina que saca a su arquero para igualar los tantos en su posicional. Saca ahora a Juan Bar. Argentina para que ingrese Nicolás Bono. 30 segundos para que complete el jugador excluido. Argentina. 15-26 el partido y mueve la pelota ahora Bono. Bono que juega con Pizarro. Nuevamente Bono que ahora abre juego con Pablo Simonet. Bono, Bono pica la pelota, busca la conexión con el pivote. No, no se entienden. Así que juega con Pizarro. Va a ver señalización de pasivo en cualquier momento. Aguerrida la defensa uruguaya, pero Moscarielo que agarra un pelotón. Pero pelotón es el que ataja. Ahora Fernando Sequeira lanza con el arco vacío. Y gol de Uruguay. Gol uruguayo. Nuevamente diferencia de 10 tantos. Mérito total, te digo, de la defensa uruguaya y del arquero uruguayo. Así es, Paula. Bueno, pudieron aunque sea sacar un parcial 1-1 en estos dos minutos. A diferencia de los anteriores dos minutos, me parece que este fue el mejor. Los anteriores no lo pudieron aprovechar. Esta vez aunque sea un gol, lo sacaron. Pablo, Pablo dejó a Juan Moyano. Bueno, Moyano que amagó para un lado, amagó para el otro. Ingresó solo y convirtió el tanto número 27 para la selección argentina. 16-27 del partido. Y nada más que 8 minutos para que termine el encuentro. Paran el tiempo ahora porque se había caído algo de la tribuna. El palito del tambor de un niño es lo que se cayó. Bueno, son cosas que pueden suceder. El niño que se ríe, me parece que tiene una gorra del club de aquí, de Argentina, de Ballester. Sí, festejó por demás, me parece. Golpeó por demás el tambor y voló el palillo. Así es. Palillo, dije. Está bien, es un palillo. Mueve la pelota ahora Uruguay con Méndez. Méndez que quiere conectar con Ancheta. Lanzamiento de Ancheta. Y gol de Uruguay. Se queda tendido en el suelo ahora el jugador del Club Malvin. Luego del lanzamiento, creo que la cara pegó con la rodilla de uno de los jugadores, por lo que parece. A ver, ahí tenemos la repetición. Fue un golazo, además. Sí, cuando caía, ¿no? Me parece que sí. Bueno, bueno, no pasó nada. Tampoco ingresaron a asistirlo, por lo cual no debe salir durante tres ataques. Así que sigue el juego. 17, 27, 8 minutos para el cierre del partido. Igualmente hubo dos minutos para Lucas Moscariello luego de esta acción. Así que Argentina nuevamente con un jugador excluido. La cantidad de dos minutos que hubo en este partido. Y de parte de Argentina, cinco. A distintos jugadores, pero fueron cinco a dos minutos. Mueve la pelota de Argentina con Bono. Sale Cane para recibir. Moyano, Simonet. Simonet que pica la pelota, buscaba la conexión. Con el extremo, no lo entendieron. Y saca el lanzamiento que pega en el bloqueo. No se entendió con Moyano en esta. Ahora Pablo Simonet, pero sigue siendo posesión de balón del conjunto dirigido por Milano. Bono, Bono que juega con Moyano. Nuevamente Bono, Bono que abre juego. Ahora lanzamiento solo y atajada de Fernando Sequeira que lanza con el arco vacío. Pero Pablo Simonet llega justo a robar esa pelota. Sigue siendo ataque argentino. Bueno, que te digo que fue negocio para Argentina. Porque recordemos que tiene una exclusión. Así que mientras deje correr el reloj teniendo el goleo a favor, es negocio 100% para el conjunto de Milano. Así es, ya en 40 segundos completa Argentina. Se podría decir en un ataque y 10 segundos. Ponele. Ponele. A ojo lo decimos. Simonet, Canepa, Bono, Bono que busca el lanzamiento. No, quiere conectar ahora con Baroneto. No se entendieron en esta. Bono, Bono que busca el lanzamiento. La madera que le dice que no. Recupera Uruguay lanzamiento con el arco vacío. Y la madera que le dice que no. Te digo que el palo fue uno de los protagonistas del partido también. Uno de las figuras. Fue una de las figuras del partido. Aprovecho para preguntarle a la gente, Paula. ¿Quiénes creen que fueron tanto de Uruguay como de Argentina las figuras del partido? Yo tengo dos favoritos. A ver, decime. Por parte del conjunto uruguayo me gustó mucho cómo anduvo Méndez Bruno con los penales. Hizo cinco tantos de siete lanzamientos. Perdóname que te interrumpa otro gol argentino. Gol de Moyano. Lanzamiento al palo puesto de donde estaba parado Sequeira. 17-28. Nuevamente diferencia de 11 meses, Camila. Te decía, por parte de Uruguay me gustó mucho Méndez Bruno con la número 33. Sus cinco goles. Fue el goleador además del conjunto uruguayo. Y por parte de Argentina, para mí estuvo muy correcto Federico Pizarro. Lo tengo que decir. 6 de 6. 100% efectiva. Goleador del encuentro y goleador de Argentina también, obviamente. Vamos a ver la gente en la transmisión también que empieza a dejarnos en el chat del canal oficial de la Coscabal, quienes creen que fueron las figuras del encuentro. Pueden decir algún argentino, pueden decir algún uruguayo, pueden decir uno de cada selección y lo leemos al aire a ver si coincidimos. Yo te dejo en suspenso mis figuras. ¿Cuáles son tus figuras, Paula? ¿Los querés decir? Faltando dos minutos te lo digo. ¿Te gusta? Bueno, meté suspenso. Misterio a la transmisión me parece correcto. Meto suspenso y faltan cuatro minutos y medio para que termine este partido. Este clásico, Río Platense. Uruguay 17, Argentina 28. Vuelve a rotar el banco ahora Guillermo Milano. Toma el central Parker. Parker que juega con Simonet. Moyano. Permuta en la zona central, recibe nuevamente Parker. Parker que quiere amagar, juega rápidamente con Simonet, que rompe el arco. El gol de Pablo. Gol de Pablo Simonet. Gol argentino. Que lo festeja con Parker, que salió rápidamente al cambio de ataque y defensa. 17, 29 el partido arriba de la Argentina. Bueno, y volvemos con la cantidad de recambio que tuvo Argentina. Estamos viendo un equipo más o menos parecido a como inició este encuentro. Uruguay que sigue moviendo muchísimo la pelota, como bien decíamos, Juan, en equipo. Perdóname que te interrumpa, recuperación de Argentina. Se va Fernández de contraataque. Gol de Fede Fernández. Gol del jugador de San Fernando. Que marca el tanto número 30 para el seleccionado argentino. A falta de tres minutos y medio para terminar. Acá leemos que Susax dijo, los mismos jugadores que dijo Paula, pero yo soy Camila. Lo voy a decir. A ver. Y después Romy dice Méndez por Uruguay. Me gustó mucho Méndez. Pablo también está en fire, es cierto. Sí, dicen los palos también. Así que para mí hacer una entrevista al final del partido al palo sería algo icónico, te digo. Lanzamiento y gol de Moscariello. Gol del número 11. 17-31 el partido arriba de la Argentina cuando hay minuto pedido por el entrenador de Uruguay que quiere cerrar estos dos minutos 40 de juego de la mejor manera. Bueno, y acá siguen comentándonos quiénes son los favoritos. Welfit dice, Pizarro figura y gran primer tiempo de Maciel con un muy buen porcentaje de atajadas totalmente. Tuvo un muy buen primer tiempo Leo Maciel. Bruno Méndez, Uruguay. Méndez por Uruguay. Bueno, sí, Méndez fue la figura de Uruguay. Coincidimos todos. Bueno, yo dije faltando dos minutos, lo decía. Pero bueno, me adelanto ya que hay minuto. Ansiosa total. Ansiosa, ansiosa. Méndez, la clara figura para mí de Uruguay. No solo por la definición, no solo por la fuerza con la cual atacaba cuando decíamos que Uruguay en los ataques posicionales tal vez le faltaba ser más punzante, atacar y penetrar para romper la defensa argentina. Creo que fue la llave para poder hacerlo. Sino también por el volumen de juego que generaba recuperando el balón saliendo de contraataque para que se logre definir en segundo oleada. Así que para mí Méndez es la clara figura de Uruguay. Y de Argentina coincido con Fede Pizarro, no solo por su alta efectividad sino también por los desdobles que logró generar para que se mueva la pelota de punta a punta en el plano de ataque argentino. Pero también dejame destacar el primer tiempo de Leo Maciel. Para mí sublime el arquero argentino que también fue uno de los partícipes para negarle el grito de gol a Uruguay y poder extender la diferencia en el tablero. Sí, totalmente. Me parece que fue una de las figuras también Leo Maciel, pero bueno, también el que tuvo más minutos en cancha fue Fede Pizarro, ¿no? Entonces un poco jugamos con esta cosa durante 60 minutos, o bueno, no fueron 60 minutos porque hubo mucho recambio, pero tuvo más tiempo en cancha. Entonces tal vez como figura Pizarro, pero nos ponemos de pie y aplaudimos a Leo Maciel. Yo creo que cuando relatora, comentarista y la gente en el chat coincide es porque claramente son las figuras del encuentro. Así es, entonces vamos por Méndez y Pizarro, las dos figuras de cada selección. Señalización de pasiva para Uruguay, dos minutos para el cierre, lanzamiento y golpe en el rostro ahora para Juan Barlo, el lanzamiento de Bruno Méndez. Que te digo fue sin culpa para mí, si bien se va excluido por el reglamento que el lanzamiento sin ningún tipo de oposición en el rostro del arquero es dos minutos para el lanzador. Te digo que se estaba cayendo, claramente no fue algo a propósito, sino que se lo veía cayendo y yo creo que buscando el penal no le quedó otra que ese lanzamiento. Sí, además me parece, se estaba agarrando la cara y tenía un ojo medio cerrado, tal vez hubo alguna mana o algo que le impidió ver y por eso es que lanzó de esta manera. No fue de mala leche, me parece que hoy en día, conociendo esta regla, nadie lanza la cara del arquero. Pero bueno. Soy arquera, así que no te creas. Pero eso lo dejamos para otro partido. Bueno, va a ver el partido desde el banco Méndez, porque ya queda minuto y medio para que termine el encuentro, así que no lo va a terminar en cancha. El número 33, mueve la pelota el conjunto argentino, 17-31 el partido. Toma el central ahora Pablo Simonet, la tiene Pablo, juega con Moyano, rápidamente abre el juego con Baronetto. Gol, gol argentino, gol de Santi Baronetto. Juntar y soltar el ABC del handball. Así es, lo hizo muy bien la selección argentina. Que ya saca 32 goles a su favor, esto también lo beneficia para la tabla de posiciones. Y último minuto de partido, Cami. 17-32 va a ser victoria del conjunto argentino. Vamos a ver ahora cómo cierra el partido el conjunto uruguayo. Mueve la pelota vecino, vecino que pica la pelota, quiere su gol, lanza y atajada de Juan Bar. Le deja un ataque más a la selección argentina. 30 segundos para el cierre y mueve la pelota Pedro Martínez. Parker, Parker juega con Simonet. Nuevamente Parker, pica la pelota para un lado, para el otro, decide frenar la pelota. Ahora, Pedro Martínez, que rápidamente corre al cambio para que ingrese Maurinho. 10 segundos para el cierre del encuentro. Parker que toma el central. Pica la pelota, se la quiere soltar a Baronetto. Pero rozaba la pelota en un defensor uruguayo cuando hay final del partido. Final del encuentro en esta segunda jornada del torneo Sur-Centro Senior. Masculino en la casa del Humble Argentino. Victoria en el último partido de la jornada de Argentina por 32. 17 sobre sus pares de Uruguay. Partido sumamente atractivo que pudimos ver por la pantalla de Humble S.C.A. la pantalla de la Coscaval, que es quien transmite todos los partidos de este hermoso torneo de balonmano. Ya próximamente mi compañera Camila Torchia va a estar con las figuras del encuentro. Estamos hablando de Bruno Méndez por el lado de Uruguay. Y de Federico Pizarro por el lado argentino. Para ver los testimonios de las figuras. Gran nivel uruguayo que mantuvo hasta el final la intensidad y el volumen de juego ante Argentina. Y gran nivel también argentino. Que dejó su sello característico que es defender y correr. Recupera ayer en el plano defensivo para rápidamente salir de contraataque. Llambre va a estar Cami Torchia con las figuras del encuentro. Para oír los testimonios de ellos, de los protagonistas de esta transmisión. Gran victoria argentina. 32.17. Saludan a la tribuna los jugadores argentinos. Gran marco de gente también en la casa del Jambol argentino. Ya en breve va a estar mi compañera con las figuras del encuentro. Así que quédense prendidos a la pantalla de Coscaval. Para lo que serán los testimonios pospartido con las figuras. victoria argentina. Gran partido de los dirigidos por Guillermo Milano. Ya se empiezan a retirar del campo de juego los jugadores. Y bueno, Cami, te paso el mando a vos para que puedas hablar con la figura argentina. Hablamos de Federico Pizarro. Bueno, estamos con Federico Pizarro, figura de este encuentro y además goleador. Felicitaciones por eso, felicitaciones por la victoria. Yo siempre arranco con la misma pregunta. ¿Cómo en ganar o en este partido? Bueno, con la seriedad que se merece. Sabemos que somos mejores, que tenemos un nivel, que tenemos un partido bien. Pero a veces lo difícil es hablar con la cancha. Tenemos que ser contentes. Creo que probablemente lo pudimos hacer, probablemente quizás no. Lo bueno es que se ganó, se ganó por bastante diferencia. Y ahora viene Chile, así que se va a poder ganar mañana y estar tranquilo para ganar. Bueno, felicitaciones de nuevo. ¿Dónde crees que estuvo el quiebre del partido? De tipo de partido, más que nada. A veces el report de partida no te permite trabajar en lo que es la superioridad o lo que es el ataque profesional. Pero bueno, no, también se tiene que estrenar y el partido un poco es un mejor para eso. Por defender, por estar concentrados y por su ganancia. Mañana contra Chile, ¿cómo piensan empezar este partido? Bueno, me alegro que como los últimos partidos en Chile, sabemos que son muy buenos, que tienen jugadores muy experimentados y muy buenos. Tenemos que estar al ser concentrados, al ser por cien, de intensos en defensa. El arco y eso nos va a permitir estar tranquilo para que el ataque está bien y bueno. Bueno, muchísimas gracias, Fede, a descansar y felicitaciones. Ahí pasaba Federico Pizarro. Y Cami, ¿estás también con Méndez? Bueno, ahora estamos con Méndez, figura de Uruguay, también goleador del conjunto uruguayo. Felicitaciones. Decime, bueno, ¿cómo pensaron este partido? Bueno, muchas gracias, antes que nada. Es un partido que venimos a preparar porque sabemos que son un equipo fuerte, muy fuerte. Es una de las potencias que seguramente esté en una casa al final. Y bueno, ahora vamos a montar la C contra Argentina y venimos a bajar otro campeonato a verlo contra esos tres rivales que nos quedan. Bueno, vos mismo lo mencionaste. Buscar la clasificación al Mundial, su tercera clasificación al Mundial sería con los seleccionados que quedan. ¿Cómo van a encarar estos partidos? Bueno, venimos trabajando el sistema defensivo, también el nivel defensivo claramente para jugar estos últimos tres partidos. Vamos a estar metidos al 100%, intenso la cancha, defendiendo a Moriri. Y bueno, ganarles los ataques con los profundos posibles y lo hemos efectivo también. Bueno, muchísimas gracias, éxitos en lo que queda del torneo y bueno, volvemos con Paula. Ahí pasaba mi compañera Camila Torchia con las figuras del encuentro y llegamos al final de esta transmisión, final del día, final de la segunda jornada del torneo Sur Centro Senior Masculino en la casa del Humble Argentino. victoria argentina 32-17 sobre el seleccionado uruguayo. Agradecemos a toda la gente que estuvo prendida a la transmisión del canal oficial de la Coscaval y a la gente que se acercó al estadio. Fue una producción de Femme Val TV y gran equipo. Camila Torchia en los comentarios, Paula Heredia, a quien les habla. Y les pedimos que mañana sigan prendidos, que hay mucho más Humble por el canal de Coscaval. ¡Gracias!